ahora sí con el chico papucho el gato el gato el gato que tiene algunos consejos que den a los dj que andan en la calle molestando el trabajo del gato peter diga usted y ahora en adelante como mas viejo en la calle estos todos clavosos dj que van a bullo van a euforia van a macumba a ganar el trabajo a dj a tedito a plagocia para que le manden saludos para que le den propina yo tengo cansado de esto ya porque están iniciando lo que se llama asociacion del congoroquense pero que ellos no son asociados ellos lo que se están pegando van a lambeya a pedir trago y a 500 pesos ya estamos hartos de esto y el mas flagoseado de esta vaina de todo se llama chico oculto comenzando con los hermanos gemelos cuáles son esos papucho cuáles son esos los rodrigues ellos van a coger camara a coger brillo como que ellos son estelares yo que son unos lambones atentamente papucho y cualquier vaginal yo los mocho la cantidad no tengo mas que hablar dejen trabajar a los que saben de esto a los profesionales me esta patrocinando la coca cola no cuente conmigo no cuente conmigo no cuente conmigo yo no se de eso rodriguez ustedes son mi hermano yo no se de eso son de los mio tínalo yo tínalo yo tínalo yo tínalo yo tínalo yo tínalo yo